bienvenidas buenos días una vez más estas clases de teatro con luis alfredo que soy yo y bueno aquí estamos emprendiendo una nueva semana de noviembre y retomando lo que hemos venido trabajando todos es todo este mes o sea todos estos días en cuanto a lo que es la creatividad y el propio potencial de la memoria si hemos visto digamos que con detenimiento las siguientes las clases anteriores pues vamos tejiendo todo lo que es la posibilidad de atar por así decirlo cada pequeña pieza del puzzle todo tiene su encaje dentro de lo que estamos trabajando la semana pasada hicimos los cuentos hicimos el taller de la creatividad a nivel del cuento y de la tradición oral y la oralidad y pues hoy vamos a hacer un pequeño un acercamiento a lo que la estrategia disney así se llama sí como wow disney la estrategia disney de qué trata esto y para qué trata esto esperemos un momentito me retiro que si hay con el fondo en negro ya regreso hola he vuelto si se dan cuenta hay un pequeño lapso oscuro no unos pequeños segundos oscuros donde te pones a pensar y qué pasa me quedé me quedé me quedé en blanco se me quedó la mente nublada no sé qué hacer pues eso nos pasa o eso pasa a la gran mayoría de personas a la hora de enfrentarse al papel y eso es como el síndrome del escritor qué pasa cuando nos quedamos en blanco en la en la idea y pues la idea es la buena idea de la idea es darse un respiro para iniciar darse un respiro no renunciar a lo que se quiere hacer pero si darse un respiro ustedes en el año anterior siempre igual me habrán visto con esto me habrían visto con esto esto que pues esto es un cubo de rubik yo yo personalmente ando con porque tiene dos colores y tiene la forma de llegar a la armar una por lo menos una de las caras y todos no les estoy pidiendo que realmente se busquen un cubo de rubik y que lo armen pero sí que tengan en cuenta que todo esto prácticamente es el mundo de esas ideas que tenemos aquí de esas ideas entonces ahí es donde viene en la lo que les comento la técnica disney vamos a aplicar la técnica disney hoy siempre en la técnica tiene tres fases la primera fase de la técnica tiene que ver con lo que es por así decirlo el soñador o sea realmente más que técnica es como una estrategia el soñador si se dan cuenta en el tips inmediatamente anterior yo entré con una espada y tenía que quería hacer un ru un duque un rey un libertador un soldado y todo esto con un solo elemento entonces ya en mi memoria ya estaba esa en mi imaginación y creatividad ya estaba ya estaban sus personajes a ir rondando entonces donde los ubicado donde los 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 ubicó a esos a esos personajes y ahí es donde viene el soñador el soñador no tiene límite ese soñador que tenemos dentro no debe tener límite por eso se llama soñador lo podemos poner de chocolate de más melo de miel con flores lo podemos hacer de espagueti lo podemos poner de dos metros o un mini o pequeñito de 10 centímetros de 15 debe un gnomo de todas las formas posibles lo que lo podemos poner en nuestra en nuestra primera fase que es la de soñar y todos los personajes que ustedes se tengan por ahí guardados en esa imaginación entonces ese es el soñador que no tiene límites que no tiene ningún tipo de anclaje por ejemplo la la has visto por ejemplo dos hormigas de esas dos hormigas que hablan que entre ellas y ahí ya creamos un diálogo de dónde vienen esas hormigas o para que vienen esas hormigas quizás yo dejé anoche un grano de azúcar que se me cayó en la encimera de mi cocina y al otro día vi a 22 vídeos hormigas que jamás o hacía mucho tiempo no había hormigas en mi casa entonces es ahí es donde le podemos hacer ese seguimiento a esas dos hormigas y es un acto tan sencillo que muchas veces lo dejamos lo dejamos pasar o simplemente limpiamos las hormigas pero ahí es donde ya viene una historia o sea el macro mundo que somos nosotros y el micro mundo que ven las hormigas a partir de un grano de azúcar que se han encontrado encima de la encimera de nuestra cocina entonces si nos damos cuenta vamos a ese punto y ahí es donde viene el soñador qué pasa con esa historia de esas dos hormigas yo soy un gigante que ha llegado al mundo de las hormigas o las hormigas nos van a invadir y mañana comiéndose la azúcar van a ser más gigantes que nosotras o sea todo eso lo que el soñador en la estrategia de disney está está para la orden del servicio de esto pero inmediatamente el soñador inmediatamente el soñador viene lo que es el realista y el realista es el que dice a que vaya a poner yo a hablarme a conversar con dos hormigas o poner a hablar dos hormigas porque hay para qué si son bichos además los bichos no hablan entonces simplemente barro esa idea y la quito y renuncio inmediatamente pero no dejo en el fondo el soñador siempre va a estar ahí creando más historias pero como les dije ahora el realista el realista va a estar ahí en en remojo por así decirlo todo esto es lo que nos hace aterrizar frente a lo que a lo que ya venimos pero inmediatamente del realista inmediatamente el realista viene lo que es el el crítico porque el realista le permite al soñador soñar significa que puedes tener 20 ideas locas 20 ideas completamente locas locas en cuanto a dejarse llevar a las zanahorias que hablan o que hacen un baile de las verduras encima de la mesa mientras que tú ibas por el arroz a la compra que se te olvidó las zanahorias se pusieron a bailar encima de la mesa entonces iban a hacer una paella o por así decirlo una sopa de verduras y entonces ellas bailaban antes de se pusieron a bailar antes de irte a comprar el arroz porque se había olvidado entonces eso es una idea de soñador esa es una gran idea señor y de ahí es donde donde desde las ideas más disparatadas salen salen todo esto entonces el realista dice bueno tienes 20 ideas ok el realista no es que te haga renunciar a todo lo que tienes como soñador pero el realista te dice bueno de las 20 ideas te compro 5 me gusta me gustan esas 5 vamos a trabajarlas y a partir de del negocio que hace el soñador y él y el realista aparece el crítico aparece el crítico entonces el crítico dice no de las 5 ideas que que has elegido con el soñador el realista no me gustan me gustaban más las siguientes pero esas 5 no me gusta entonces ahí donde dices es que no hago nada más por hoy entonces renuncias pero vuelves tengan en cuenta que el soñador el realista y el crítico somos nosotros mismos eso es un triángulo si la semana pasada hicimos el cuento hicimos la oralidad con la tradición oral y si y si y si lo hemos aplicado nos hemos acordado de ese cuento que nos contaban de antaño es exactamente lo mismo porque el soñador es el que te hace crear más personajes de la misma historia que te contaron antes y lo adaptas porque es esa es esa es ese referente que tenemos y el señor es el que adapta el sueño adapta en la historia y la cuenta como quiere les ubica todos los elementos entonces por eso capta la atención de los que están escuchando de la tradición oral entonces de repente hacen alguien te dice no pero si los zapatos no vuelan los zapatos no tienen alas supongamos que era una historia de los zapatos con alas que es que alguien se los ponía y se iba por el espacio exterior a volar y rodeado al planeta entonces ahí es donde viene el realista dice no los zapatos no vuelan pero el soñador sigue sigue contando su cuento y el crítico es el que te dice bueno está bien supongamos que los zapatos eran de un ángel que estuvo en la tierra y que se fue y se le olvidaron sus zapatos con alas y alguien se los encontró entonces todo esto es el conjunto todo es el conjunto de poder llegar a aún por así decirlo a un final en cuanto a lo que es la unión de todos esos efectos el soñador el realista y el crítico ya tienes ya tenemos tres anclajes hay tres anclajes y recuerden todo está aquí todo está en nuestra memoria creativa todo está ahí todo estaría así que cuando de verdad si estamos viendo en las frutas por ejemplo que existen no tenemos frutas en casa vemos sí y por qué no buscar esa conversación entre frutas a ver qué ocurre dejarnos llevar soñar soñar que el crítico aparece claro que sí que el realista aparece claro que sí pero el soñador es el que vale el soñador es el que más nos tiene ahí presentes porque ese es el que se va ese es el que juega a atraer esas cosas de la memoria creativa sigamos pues con la estrategia disney a partir de esas estrategias donde nacen muchos donde nacen muchas ideas muchas ideas para que los demás disfruten cuando llegamos a los comunes acuerdos de disfrutar todo lo que se viene creando entonces no renunciamos no renunciamos en ningún momento a lo que podemos proporcionar o lo que podemos potenciar nosotros desde la memoria entonces por eso seguimos insistiendo en este trimestre el trabajo creativo de memoria por eso a nivel de dramaturgia nos vienen muy bien todos esos ejercicios todos estos ejercicios para jugar y para complementar historias la técnica disney disfrútenla nos vemos la próxima semana adiós